Incalculables son los daños irreversibles que causan en los niños que consumen bebidas etílicas, según especialistas consultados. El niño va a tener trastornos en la visión, en la visión, en la audición, en la coordinación, porque sabemos que el oído es quien coordina. También el paciente puede presentar perturbaciones y modificación de sus emociones. También va a tener alteraciones en el discernimiento que puede llevarlos a cometer y a tener situaciones errateas, riesgosas para ellos, tales como son ahogamiento, el consumo de drogas. La pederata María Alcántara manifestó que incluso durante el embarazo, la madre puede provocarle serios trastornos a la criatura si consume alcohol. Toda bebida que consuma alcohol representa un gran riesgo para el paciente pediátrico, ya que puede dañar órganos. Además del daño a la salud del niño, los padres son pasibles en recibir sanciones legales. El propio artículo 412 impone sanciones tan severas que un padre puede ir a prisión por un mínimo de dos años y un máximo de cinco. Y es cuando le suministre a un menor sustancia alucinógena y que le puedan causar alguna dependencia como lo es el alcohol. Mientras, el Ministerio Público hará un levantamiento de actas de comprobación en cada uno de los centros de salud donde se atendieron a los menores, de acuerdo al informe ofrecido por el Servicio Nacional de Salud, con la finalidad de corroborar datos que permitan profundizar las investigaciones pertinentes sobre las circunstancias relativas a cada caso y establecer responsabilidades. Aunque aseguran que va en aumento el consumo de alcohol en menores, especialistas afirman que hasta el momento no hay estadísticas que puedan determinar la cantidad de niños que contraen enfermedades año tras año, producto de esta práctica. Vladimir Ruñez, Noticias S&N.